¿Queréis oír una historia sobre dragones? A todo el mundo le gustan. Atacando aldeas, amenazando a doncellas, amontonando tesoros... ¿Historias sobre dragones que aterrorizaban a los vikingos en los mares del norte? Sí, lo admito, a mí también me gustan. Pero claro, esas historias son solo eso, historias. Los dragones no existen, no son más que mitos y leyendas. Cuentos para asustar a los niños. Pero yo conozco uno que nunca habéis escuchado. Una historia que sucedió de verdad. En un lugar increíble en las entrañas de la Tierra. En el mundo oculto donde vivían dragones alucinantes. Esta es su historia. En este mundo oculto hay toda clase de dragones. Y hay algunos que son un poco cascarrabias. Ese tan molón es un luz nocturna, el más alucinante de todos. Y el que parece que solo busca problemas, es un Skrill. Los luces nocturnas y los Skrills llevan siendo rivales más de mil años. Y siempre se están peleando por su territorio. Ahora me lo quitas tú, ahora te lo quito yo. Siempre igual. Sí, así son los Skrills y los luces nocturnas. Donde esté uno de esos dragones, ahí estará el otro, listo para pelear. Pero sus batalletas no son nada comparadas con lo que está ocurriendo. Esa luz nocturna de ahí se llama Trueno. Es mi mejor amigo. Y está claro que el pobre ha acabado en medio de todo este desastre. Pero seguro que sabrá salir de esta. Y aquí empieza la historia de sus aventuras. ¡Gracias! ¡Hasta la historia de la historia! ¡Gracias! Gracias por ver el video. No podrás romperlas atacar, pero puede que haya otra manera. Ataca esas rocas para destruirlas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Y ahora qué? Gracias. Cuando se emplea a fondo, un luz nocturna cumple. Gracias. Los rompecemos usan sus cuernos para defenderse. ¡Eso ha sido increíble! Y así el viaje continúa. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.